fc hay skins del coas que no han venido acá o sea hay una serie de skins y entonces que como están parceros y parceritas bienvenidos nuevamente al canal soy linajes play y bueno como ustedes saben recientemente hice un vídeo de una noticia que puede cambiar drásticamente el juego para los que no lo han visto lo dejo aquí arriba o si no abajo en la descripción del vídeo el caso es que ayer tuve una partida justamente con un personaje que me llevó a tener una teoría si quieres saber cuál es quédate hasta el final y comenzamos bueno fue una partida con un personaje que no más ustedes se van a dar cuenta y miren ahí ya se puede dar cuenta quién fue o qué fue la partida estamos con ustedes se preguntan por qué siempre sale él y de en los gameplays bueno resulta que ella es miembro del canal también pueden hacerse miembros y salir en los gameplays el caso es que miren parceros un joseph señales miren esa esqui tan bonita de este mal hasta tiene un arete bueno le decían harry potter en el match tiene un combo completo es que miren esa cosa tan bacana encontró mi copia afortunadamente yo lo había adivinado y yo me fui inmediatamente de ahí ahí me pegó en el mundo de las sombras y pues yo menos mal no me alcanzó a sentar porque me alcanza a sentar y yo caigo en el suelo de una me curó pero miren es que tiene el combo completo tiene la skin y el accesorio yo no sé si la skin le cambian las cámaras creo que es el accesorio pero se van a dar cuenta la cosa tan brutal mientras yo corro acá por mi vida porque me encontró quien le puso la female dancer pone thank you porque puso thank you pues el hunter está detrás mío yo me voy de aquí ustedes saben los consejos que damos el primero es uno y yo me quedé enredado dios mío y cuando le voy a agarrar el huepucha tiro al pc dios santo uno de los tips más importantes es que ustedes tienen que conservar la mayor distancia entre ustedes y el cazador y yo corro yo corro yo corro yo creí que se iba a ir por la dancer pero no siguió a por mí y pues digamos que con la doctora lo que uno trata de hacer es ponerse en una zona donde pueda tener tiempo para curarse yo ahí no me había podido tener tiempo y pues el mar ahí la hizo re bien está conmigo yo espero que mis otros compañeros estén haciendo máquinas no cuentes con ellos cosa que lo dudo ay dios mío ay dios se tiró se tiró el link afortunadamente para mí corre mi amor curate 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 miren lo que me faltó yo ahí la embarré parte la embarré yo me hubiera curado por completo no hubiera caído y lo más triste de esta historia es que si o no una cosa bellísima le borra le borra le borra o sea inclusive miren le mantiene como que la se acuerdan que antes las sillas para los que no sabían antes la silla en lugar de tener un cojín citó que se le bajaba o no tenía como unos alambres de púas los recupera y se los pone como como doraditos o sea es una cosa espectacular esa skin yo no sé creo que es el accesorio el que le cambia eso al wushan y pues para los que no saben no han visto esa skin no vino para el servidor global esa skin solo fue para el servidor allá en Asia desafortunadamente acá nuestro amigo mercenario tiene lag va a caer claramente y pues a mí no me van a salvar y yo empecé re tóxico tenkeando a Rimundo y todo el mundo yo no sabía que el pinche mercenario tenía lag ahí muere ese man claramente esa skin fue solo para el servidor asiático y ténganse porque miren miren como cambia o sea la silla es hermosa tiene una como una especie de una serpiente arriba como con una corona que es eso o sea a mí me pareció brutal y a mi modo de ver esta skin hasta para mí que no uso al wushan ni de vainas o sea es muy muy bien trabajada señores y bueno acá el dios mío porque nos salvan el ide no sabe jugar parceros ella lo ha dicho ella juega pero ella no es competitiva no le gusta ni busca competir acá entonces por ese motivo ella ella dice con el literal cuando jugamos ella dice no esperen que los rescate porque yo no rescato a nadie porque me matan y pues la danzer yo no sé qué está haciendo la danza realmente la idea haciendo sus maquinitas igual creo que ellos ya sabían o bueno no sé no tengo ni la más remota idea si la danzer venía con el mercenario y sabía que no tenía que no tenía que no tenía que que no tenía internet pero entonces vale cuidado parceros la teoría que yo tengo respecto a esto de la noticia y como les digo no ha salido cosas nuevas apenas salga yo les traigo pero a mi modo de ver y esperemos que él y escape a mi modo de ver los de nitis no van a desperdiciar su trabajo y probablemente es mi modo de ver yo no creo que ellos tengan que hacer cambios en la versión global del juego es decir las skins que tienen que cambiar y todo ese rollo yo lea realmente yo no creo yo creo que eso va a ser sólo para el server chino esperemos que así sea en caso de que así sea la teoría que yo tengo es que ellos no van a perder dinero y claramente la caída como decía en la noticia la caída en la bolsa de valores de esta empresa fue brutal fue abismal entonces ellos de alguna u otra forma van a tratar de darse la pego vea eso tan falso el golpe más falso se viene con golpe falso incluido y todo la esquina o sea mi modo de ver ellos no van a perder dinero entonces yo esperaría y oremos porque así sea que todas esas skins que han sido exclusivas todas esas cosas que han sido exclusivas para el servidor asiático como no van a tener que cambiarlas en el servidor global las van a traer aquí y nosotros vamos a poder tener esas cosas que han sido exclusivas y viceversa si hay cosas acá en el global que no tienen que hacerles cambios allá en la china ellos se las van a llevar para allá o sea esta teoría puede ser un poco caótica porque puede que ya no existan cosas exclusivas entre un server y otro como puede que sí pero si es el caso van a vamos a nosotros con server global vamos a poder tener esas skins se recordarán del kfc hay skins del covas que no han venido acá o sea hay una serie de skins que no han traído al servidor por lo bueno es eso de conan si o que ahí le salieron los cuerpos a él y yo espero que todas esas las podamos tener acá porque pues claro ustedes se ponen en los zapatos de esa empresa esas skins no las tenemos esa skin esta que es que estamos viendo acá la van a tener que cambiar si o si para el servidor chin ellos pues se van a querer ahorrar trabajo simplemente abrir eso para ponerlo acá en la versión global porque no le van a tener que hacer cambios plata extra y pues rediseñan lo que tengan que rediseñar para la versión china dios mío el y encuentra la salida por dios al fondo a la derecha entonces esperemos que así sea parceros yo realmente les soy honesto yo espero que así sea déjenlo abajo en la caja de comentarios ustedes qué creen si todas esas skins las vamos a tener en el servidor global y él y se ha escapado parceros no siendo más en el servidor global y él y 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